Comerciantes ambulantes se han apoderado del primer cuadro de la ciudad, invadiendo la vía pública sobre la tercera y quinta poniente, entre décima y doce norte, dañando los comercios deslocatarios establecidos. Los ambulantes se han instalado vendiendo discos piratas, ropa, zapatos, medicinas, frutas y verduras, obstruyendo el paso de la población que camina por esa zona. Pedro González Espinosa, presidente del Comité del Centro Histórico, denunció que en el centro hay ambulantes centroamericanos que venden ropa de contrabando. Pues vemos que el presidente ha puesto un poco de más orden porque el centro estaba lleno, ahorita hay los ambulantes también, hay ambulantes centroamericanos, ese es otro de ropa de contrabando, eso sí lo tienen que poner en orden porque está creciendo. Entonces, pues nuestro centro histórico, pues ya no quiero que se lamente más, que la gente venga con toda confianza a trabajar, a pasear, a comprar, somos una plaza comercial muy importante. Los ambulantes han adoptado una nueva modalidad, llevar tiendas móviles con maniquís en las calles, que es ropa de contrabando y eso perjudica al comercio nacional. Destacó que los ambulantes andan en todo, en carritos, en triciclos e incluso caminando con las camisas, playeras, camisetas, comida y aguas frescas, insalubres, por lo que pidió a la autoridad tomar cartas en el asunto. Viste que ahora andan con tiendas móviles, con maniquís en la calle, que es ropa de contrabando además, entonces eso sí perjudica al comercio nacional, y pues ellos no pagan impuestos, nomás le pagan al inspector o al que les cobra, en cambio nosotros sí tenemos que pagar una carga fiscal tremenda, ¿no? Y por ahí impuestos federales, estatales, seguro social, es una carga muy fuerte, entonces esa competencia desleal es importante pararla, ¿no? Ya hemos platicado con el señor presidente y sí se ha tomado nota, la verdad que se nota un poco menos aquí en el centro, esa carga de centroamericanos. ¡Gracias!